que son los descuentos que siempre a principios del año el gobierno ofrece, otorga, da a quienes los quieren aprovechar. Por eso está con nosotros el tesorero de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Roberto Carlos Fernández González. Para explicarnos detalles, bienvenido a esta campaña de descuentos. ¿Ya comenzaron? Ya, ya desde el primero de enero. Son buenas noticias para apoyar la economía familiar y de las empresas. Tenemos un descuento en predial por pago anual anticipado. Ese descuento significa que si se paga todo el año 2023 durante el mes de enero, se da un descuento del 8%. Lo cual es muy bueno porque la inflación, inclusive se acaba de ver, es un poquito menor a eso. Entonces, invitamos por supuesto a aprovecharlo. Si no se puede en enero, en febrero todavía tenemos descuento. Ese descuento es del 5%. ¿Te puedes pagar todo el año? Todo el año de manera anticipada y aplica para cualquier cuenta catastral. Sí, pero ¿y quién debe el año anterior? Bueno, o lo paga, pero ese ya no tendrá descuento. Solamente es por... Para tener acceso al descuento hay que estar al corriente. No. Ah, ¿no hay que estar al corriente? No, no necesariamente. Dice que de hecho puedes pagar, o sea, después pago el año pasado, pero ahorita pago con descuento para adelantarme este año y luego voy pagando lo que debo. Hay que aprovechar, digamos, enero y febrero para tener este descuento. No es necesario estar al corriente con periodos anteriores, simplemente es pagar todo el año, insisto, de manera anticipada, durante el mes de enero o el mes de febrero. ¿Pero no se puede pagar 2023 si debes 2022 o 2021? No, sí se puede. ¿Ah, sí se puede? Sí se puede. No hay ninguna restricción. ¿Pagarías 2023 con el 8% de descuento? ¿Y sigues debiendo los anteriores? ¿Y lo que debes sin descuento? Claro, por supuesto. No, pero lo sigues debiendo. Sí, claro. Y cuando pagues, pues pagas lo que tienes que pagar. Sí, sí, pero aprovechaste el descuento de este año que me parece fantástico porque entonces ya no vas a tener, o sea, ya pagaste este, ya te deshaces de este y pagas lo que debes para que no se te junte, ¿no? Así es. Ahora, también en temas de predial y de agua tenemos otros descuentos que aplican a lo que denominamos grupos vulnerables, que son adultos mayores, jubilados, pensionados, madres solteras, viudas y personas con discapacidad. ¿Eso qué significa? Que para el tema del predial, y aplica todo el año, no aplica solamente el primer bimestre. Dependiendo del valor del inmueble, el valor catastral del inmueble, si es menor a 2.4 millones de pesos, estas personas de estos grupos van a tener una cuota mínima que son 58 pesos al bimestre. Es lo más bajo que se puede pagar de predial al bimestre. Eso también, si se hace el pago anual anticipado en enero, también se le suma el 8% en enero o el 5 en febrero. Entonces, es muy bueno. Para el tema del agua, estos grupos vulnerables tienen un 50% de descuento en su facturación bimestral. Entonces, por ejemplo, estos grupos vulnerables pueden pagar su predial del año completo a este precio de 50 y tantos pesos, sumados esos en todos esos meses, más el descuento. Más el descuento, del 8% si pagan en enero. No aplica a periodistas, el grupo vulnerable es el grupo vulnerable. ¿Cómo lo demuestras? Bueno, y eso es predial al agua, ¿no? Tenemos todos estos descuentos y hay todas estas probabilidades y posibilidades de hacerlo distinto y ahorrarte una lana. Y en la tenencia, que ese es un temazo también, porque a todos nos pesa pagar la tenencia. La tenencia, sí. Es un pago que te duele. En la tenencia también tenemos, o este año se mantiene, el subsidio total a la tenencia. ¿Qué significa esto? Que no se paga la tenencia, solamente se pagan los derechos de refrendo anuales, que son 658 pesos para este año, y aplica a vehículos con placas de la Ciudad de México, cuyo valor depreciado sea menor a 250 mil pesos. Y que no tengan adeudos de tenencia de años anteriores. Ahí se aplica. Ahí se aplica. Es muy fácil checar el valor depreciado. Es entrar a la página de la Secretaría de Finanzas, www.finanzas.cdmx.gov.mx, buscan tenencia, ponen las placas del vehículo y ahí arroja el valor original, el valor factura y el valor depreciado, que cada año tiene un factor de depreciación. Y ahí pues pagar luego la tenencia, ¿no? Inmediatamente. Cuando ya entraste ahí, ya revisaste ese pago, ¿lo pagas luego? Bueno, se paga, si obtienen el subsidio, solamente pagan los 658 pesos del refrendo y ya no se paga la tenencia. Para los vehículos que están, cuyo valor depreciado está arriba de dos, ¿de cuánto? 250 mil pesos. 250 mil pesos para arriba pagan tenencia. Esos pagan tenencia y pagan tenencia de acuerdo a su valor, o sea, digamos, a diferencia de otros estados en donde si el automóvil rebasa cierto valor, nunca van a obtener la tenencia, en el caso de la Ciudad de México sí. Y claro, es un 3% sobre el valor del automóvil y claro, se va depreciando año con año. Y eso, ¿y el refrendo? Más el refrendo. El refrendo. Ok, entonces, predial, enero 8%, febrero 5%. 5%. ¿A grupos vulnerables? Durante todo el año, 58 pesos de cuota mínima con un valor menor a 2.4. Si el valor es mayor a 2.4 millones de pesos, se tiene un 30% de descuento también. Ok, ok. Eso aplica todo el año. Ok. El agua también, para los grupos vulnerables, aplica todo el año. 50% de descuento. 50% de descuento. Y para el caso de la tenencia, para obtener el subsidio es del 1 de enero al 31 de marzo. Ahora, ¿cómo probar ante la tesorería o ante el gobierno de la ciudad que eres un grupo vulnerable? Bueno, en la inmensa mayoría de los que tenemos registrados, son personas que por la simple edad ya están en un grupo vulnerable, mayores de 60 años. Para este año, adelantamos un año ese beneficio a partir de 59 años. Entonces, simplemente con llegar con su credencial y con un comprobante de su cuenta catastral y de domicilio. ¿Y si no es solo por edad y si es otro tipo de vulnerabilidad que no tenga que ver con edad? ¿Madres solteras o sin trabajo? Normalmente, las alcaldías o el propio DIF emiten constancias que hacen constar esto y bueno, se revisa. Ok. No, iba a preguntar, por ejemplo, si esta identificación de alguien que pertenece a uno de estos grupos vulnerables se hace en automático o hay que hacer algún trámite para... Cuando se incorporan, sí tienen que ir a alguna oficina de la tesorería, dependiendo del caso. Una vez que tenemos registrados, tenemos un sistema en el cual año con año, simplemente con hacer una llamada o recibir una llamada durante el mes de octubre, digamos, constatamos que es una prueba de vida y se otorga automáticamente ese beneficio para el siguiente año. De hecho, las propias boletas catastrales ya traen su beneficio incluido en la línea de captura. Si no lo han hecho, que vayan a la tesorería y se registren como adultos mayores o lo que sea que... Así es. Muy bien. Pues muchas gracias, muchas gracias, tesorero. Gracias por haber estado aquí. La página una vez más, nada más, finanzas. Finanzas.cdmx.gov.mx. Tenemos una aplicación que se llama la app Tesorería CDMX también y se puede pagar en cualquier banco, tienda de conveniencia, supermercados, tiendas departamentales. Si facilidades hay. 8,800 puntos para la recaudación. Gracias. Pues Roberto Carlos Fernández González, tesorero de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad. Gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Sí, gracias. Nosotros tomamos una pausa. Por supuesto, tenemos todavía más en esta mañana. Nos vemos.